¡Hey! Muy buenas Nakamas, aquí Sonkir en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo de esto de aquí, que son los Double Pack Set, un set nuevo que han sacado ahora con la OP04 en el que te viene un don, ¿vale? De dos tipos de dones que pueden venir ese sobre, ¿vale? Y luego dos sobres de OP04, que por lo general, por lo que he estado viendo en ratios y demás, están bastante bien. Porque si son dos sobres, cuesta unos 12 euros aproximadamente, pero es que por lo general, te suele tocar una SR mínimo entre los dos sobres, ¿vale? Entonces es este tipo de productos que vale la pena arriesgarse, ¿no? Porque si tienes muy mala suerte, no te toca nada, porque he visto sets, o sea, he visto Double Pack Set, que no ha tocado nada, ¿vale? Pero he visto más, digamos, ¿vale? Si he visto 10, ¿vale? Aperturas, pues de esas 10, 8 han venido mínimo con una SR o con algo más fuerte. Entonces, claro, estás hablando de que hay una probabilidad bastante alta de que te toque algo a un precio, pues, que tampoco es algo como que te estás arriesgando mucho. ¿Sabéis lo que os digo, no? ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, bueno, yo he cogido dos, a ver por dónde van los tiros, a ver si sacamos algo o no. ¿No? Ya si no, pues bueno, al menos si sacamos el don de Crocodile y el don de Rosinante, ¿vale? Que sería uno de los dos dones que te pueden venir aquí. Si sacamos los dos, pues ya sería, vamos, súper bueno. Pero bueno, si no, pues a comprarlo y a llorar, ¿vale? Bueno, vamos a abrir esto. La verdad es que se ve bastante guay la caja, la caja. Me vale un montón. La podéis llegar a utilizar, para eso, ¿no? Para guardar cartas, por ejemplo. No sé. Decidme vosotros, Nakama, si alguno de vosotros también se ha animado a comprar esto, decidme qué habéis sacado. Si opináis de la misma forma que yo o no, también. Decidlo en comentarios, porque así, pues bueno, entre todos sacamos una conclusión, ¿no? De si este producto vale la pena o no. A mí así, a simple vista, la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Se parece mucho al tema de los Premium Pack Set que salen en Dragon Ball y suele ser un producto que yo suelo caer siempre porque el ratio es bastante bueno, ¿vale? No suele ser malo. Vale, la fundita. Aquí tenemos la cajita para que la veáis al completo. Se ve chulísima. O sea, es que está muy guapa. Es que lo que os digo aquí, pues bueno, al menos podéis guardar cartas, que también sirve, pues eso, ¿no? De contenedor. Viene cartoncillo para ocupar el espacio. El sobrecito, que luego lo abriremos al final del vídeo. Y los dos sobres. Vamos a ver qué salen en los dos sobres. Primer sobre. Vamos a ver. Sacamos. Miss Golden Week. ¿Vale? Sanji. Kuro. Witness, ¿vale? Rocky. Happiness Punch. La extra de Doffy, que es buenísima. Dragon Twister Demolition Breath. Mister 3. Galdino, que es un arte muy, pero que muy guapo. Rebeca. Bien, hemos sacado el líder. Charlotte Amon y... Bartolomeo. Bueno, primer sobre. Así es. Segundo sobre. A ver qué sacamos de este segundo sobre. Sacaremos algo. Ahora será la primera en la frente, ¿eh? Y diréis, guau, Kire. Te has lucido, ¿eh? Has dicho que esto vale la pena. Y te vas a sacar una cajita mala. Otama. Bueno, vas a ver, vamos a ver. Yo estoy derrotista. Nefertari Cobra. Eric. Charlotte Moscato. Isho. Bueno, otro líder. Ulti. Y por último... Cavendish. He dicho, ¿eh? He dicho. Por lo general, suele ser bastante bueno. Me ha dado el golpe ahí en el estómago. Me acabo de quedar sin aire. Estoy intentando recuperarme. Segundo pack. Sería increíble que ahora tampoco me tocase nada en este pack. Sería de locos. Podría ser, ¿eh? Porque justamente estos dos me han venido de dos sitios diferentes. Porque uno lo he cogido en mi tienda habitual y el otro lo he cogido en Mana Vortex. Así que podría haber tenido la mala suerte que me hayan enviado el malo y que yo haya escogido el malo del set. O sea, de la cajita. Esperemos que no. Crucemos dedos. Crucemos dedos. Nada más. Crucemos dedos. A ver, a ver. Bueno, a ver si los dones al menos se portan y tocan uno de cada. Vamos a dejarlo aquí. Dos sobres. Dos sobrecitos. Ya voy con miedo. Ya voy con tensión. Con tensión. Vamos a ver. Dellinger. Sanji. Banana Gator. Hunger. Corrida Colosseum. Yokozuna. Don Quixote Family. Mr. Four. Monkey D. Ruffi. Queen. Mr. Cinco. Por favor, mínimo una SR. Y bueno, bien. Bien, aquí rompemos un poquito la pequeña maldiseado. Croco del SR. A ver, no es la mejor SR que te puede tocar en el set. Pero oye, al menos se agradece, ¿no? Que te compras dos sobres de así random. Que te vienen con un don. Y al menos te viene una SR. Que eso era lo que quería que viéseis. Que ha sido una de dos. Sí. Que podía haber sido dos de dos. Pues, oye, hubiese estado bien, ¿no? Que hubiésemos socado SR en los dos sets. Pero no ha sido así. Bueno. Cobra. Rocky. Y hemos venido a jugar. No pasa nada. Baby Five. Iceberg. Chaka. Y por último, Charlotte Amon. Lo dicho. Por lo general, como estáis viendo, toco una SR. ¿Vale? A mí me ha tocado uno un poco de golpe en el estómago. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Porque ahora vamos a sacar los dos dones. ¿Por qué lo sé? No lo sé. Solo mantengo la esperanza de que toquen. Voy a coger mis tijeritas. Tenemos las tijeras. No las tenía preparadas. Vamos a abrir el sobre. Y el primer don que sacamos es... ¿Será el de... El de Rosinante? Estaría guay. El primer don es... Bueno. Le Crocodile. No está mal. Es el que menos quiero de los dos. Pero oye. Al final voy a querer los dos. Así que... Da lo mismo. Salga uno. O el otro primero. Ahora sí, ¿eh? Va. Ahora sí. Rosinante, Rosinante. Rosinante, por favor. Sal. Te estamos reclamando que salgas. Ven con papi. Y el don que faltaría de esta aperturita sería... ¡Bien! ¡Vamos! Bueno. Ya con esto me voy contento. Sí que hemos tenido uno fallido. Pero al menos hemos sacado los dos dones. Y están guapísimos. Este me encanta. O sea. Este es mi favorito de todos los dones que están sacando de la colección. Tengo alguno que otro más que también me gusta mucho. Pero este está en mi top. Sí o sí. O sea. Es la leche. Es increíble. Está muy, pero que muy guapo. Así que bueno. Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo cortito. Un vídeo que bueno. Que... No ha estado mal. Podríamos haber sacado más cosas. Sí. Pero bueno. Al menos, mira. Hemos sacado los dos dones. Que ya con eso ya me voy contento. Y por lo demás. Pues bueno. Comentadme en comentarios cómo se han ido a vosotros vuestras aperturas. Me gustaría saber qué tal han habido vuestros raids. Yo por lo general lo que he visto ha sido por internet. ¿No? Pues les fue bastante bien. Así que dije. Oye. Esto hay que abrirlo. Hay que traerlo. Aparte de que iba a traer vídeo. Digo. Vamos a abrir dos. A ver qué tal. A ver qué ocurre. ¿No? No ha salido de la mejor forma posible. Pero oye. Está bastante bien. Porque al menos hemos sacado un don de cada. Y una SR. Que ya es de agradecer. Que para dos sobres random. Junto a un producto. ¿No? Digamos. Promo. Que sería esto de aquí. Pues te venga una SR. Pues oye. Está genial al precio que viene. Decidme vosotros en comentarios. No me explayo más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Comentad abajo de tal su parecido. Compartid el vídeo con más nakamas. Porque así me ayudáis a llegar a más y más gente. Así seremos muchísimos más en la tripulación. Y pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.